La solución en este momento no es de una manera inmediata, es decir, tiene que ser con un proceso gradual de ir recuperando estas capacidades de generación. Los apagones continuarán. El régimen no es capaz de solucionar el problema. El sistema electroenergético nacional prácticamente ha colapsado. La mayoría de las ocho centrales termoeléctricas con que cuenta el país tienen bloques fuera de servicio. Muchas de ellas han vencido su vida útil. También se han producido limitaciones e inestabilidad con los combustibles, fundamentalmente el diésel que es el que se utiliza en la generación de electricidad. Y el aumento también en los últimos días de la demanda del sistema producto del incremento también de las temperaturas, que está haciendo calor y realmente eso tiende a aumentar la demanda. Es terrible, compadre. El calor que es producto a este clima, aparte el clima de Cuba es muy fuerte. Y entonces, oiga, sin luz, no podemos echar a andar el ventiladorcito, está duro. Y este mes en Cuba, julio y agosto, es terrible la temperatura. Estas imágenes son en el municipio Guanajay. Los residentes prefieren dormir en los portales de sus viviendas para sofocar el calor veraniego. Te digo que es dura la situación de Caimito. Ayer mismo la quitaron de 9 de la mañana a 12 del día por rotura. Después llegó y la volvieron a quitar de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y hoy cuando me levanté sobre las 6 de la mañana, la habían quitado ya. Como dijera un buen cubano, hay alumbrones. Según esta residente del municipio Caimito, es más el tiempo que pasa sin electricidad. La escasez de combustible es palpable. Largas colas en las gasolineras, esperando la llegada de las pipas. Llevo 15 días para echarlo y no he podido echarlo por las colas que hay. Porque todas las colas tienen una lista, entonces cada lista tiene, la gente tiene 4 y 5 carros anotados y uno tiene que esperar. Y el petróleo que no entra. La pasada semana llegó al puerto de Matanzas un carguero procedente de Rusia, con unos 700.000 barriles de gasolina. Ante la interrupción del suministro del crudo venezolano, la mayor de las Antillas, tuvo que apelar a su mentor comunista para intentar paliar la situación. Luis Guardia Radio, Televisión Martí.